Ustedes saben que el huracán Fiona es un evento que todavía está y seguirá hasta mañana afectando la República Dominicana. El ojo del huracán debe de salir, o debería de estar saliendo de la península de Samaná en estos momentos. Con los respectivos efectos que ustedes conocen. De todas maneras, si aún cuando todavía en la zona este está lloviendo, no se ha podido evaluar los daños, estos son cuantiosos, especialmente en la provincia de La Altagracia, en la provincia del Ceibo, y en menor medida en la provincia, pero también daños especiales en la provincia de Alto Mayor y de La Romana. Vamos todavía, está en proceso de evaluación los daños de la provincia de Samaná y de la provincia de María Trinidad Sánchez. De todas maneras, estamos haciendo un decreto de emergencia que va a abarcar esa provincia que he mencionado y también declarar zona de desastres, que es lo que hemos podido comprobar hasta ahora. La Altagracia, El Ceibo, Alto Mayor, aunque también el decreto de emergencia incluye a La Romana e incluye también a Monteplata, Samaná y María Trinidad Sánchez. Tenemos que evaluar los daños de Samaná, que quizás también tendríamos que declarar la zona de desastres. El gobierno, de todas maneras, está montando un centro de operaciones en el municipio de Higüey, para servir de ahí a Higüey, obviamente, y a toda la región este. A partir de hoy, el ministro de línea de ascensión va hacia... se estará desplazando a Higüey conjuntamente para coordinar las acciones, conjuntamente con el ministro Carlos Bonilla, el ministro Daniel Rivera, el ministro Carlos Bonilla del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Daniel Rivera de Salud, también Mario Lama del Servicio Nacional de Salud, Olmedo Cava de Ilindri, Manuel Lara y Andrés Porte por las EDES, una representación de INAPA, el asesor de viviendas Juan Vargas, también, que se va a desplazar desde hoy, Yadir Enríquez del Plan Social y Edgar Félix, también, y para el día de mañana, cuando ya la lluvia, pues, nos lo permita y los vientos, el ministro José Ignacio Paliza irá conjuntamente con el ministro Jesús Vázquez y con Ángel de la Cruz y Dio Astacio a montar también un comando de operaciones en el municipio de Samaná. El ministro de Energía, Toñito Almonte, también va desde hoy hacia Higüey, para desde allá también, conjuntamente con las EDES, montar esta coordinación para un accionar urgente e inmediato, que va a ser la respuesta. Vamos a mandar también funcionarios a diferentes municipios para que de ahí actúen con el comando de operaciones de D-Way y también a nivel nacional. El ministro Joel Santos se desplaza hoy a Tomayor. Víctor de Aza va hacia el municipio cabecera de El Ceibo. Félix Grullón de Inavi va a San Rafael del Yuma, que es un municipio pequeño, pero donde ha sido muy afectado. Y mañana, Kelvin Cruz va hacia el municipio de Nagua. También mañana acompaña al ministro Paliz, Andrés Cueto, de EDENORTE. Vamos a tratar de restablecer el agua potable, que ya se ha ido restableciendo, y el servicio de energía lo antes posible, pero también con la seguridad posible, porque hay muchos postes que se han afectado con el paso de la tormenta y estamos trabajando. Incluso ya en el caso de la empresa de transmisión eléctrica, en las últimas horas ha podido arreglar varios casos, especialmente que se han dado en la línea de transmisión desde a Tomayor a Sabana de la Mar, y en otra línea de transmisión también han actuado restableciéndolo. El gobierno está en emergencia, especialmente en la zona este y nordeste del país, pero también le estaremos dando seguimiento a todo el territorio nacional. En lo que se refiere a nosotros, temprano en la mañana estaremos en Higüey y recorriendo la zona este mañana para ver los daños que ya con mayor tranquilidad y con menos agua y sin vientos podemos hacer una mucho mejor evaluación. Muchas gracias. A usted sí. 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 económicos que el fenómeno hasta este momento tiene. Y lo segundo, presidente, usted tiene contemplado un viaje mañana a las Naciones Unidas. Sabemos que su prioridad es la República Dominicana, la garantía del territorio, de la integridad del territorio y de sus personas. Quisiéramos saber que usted tenía una agenda prevista ya de reunirse con jefes de Estado previamente antes de su alocución. Si ese viaje va a ser mañana o usted lo va a proponer para antes del jueves. Y lo tercero, en la noche de la noche, vaga la rebundancia, tuvimos la información de que usted estuvo direccionando en alguna provincia del este la situación del fenómeno. Si pudieras decirnos, presidente, qué fue lo que aconteció en la madrugada que usted estuvo personalmente direccionando una situación que se produjo en Higüey. Si pudiéramos saber esos detalles, sí, no es mucha indecreción. Y en la frontera, presidente, ya finalmente, quisiéramos saber si el tema haitiano, presidente, el ejército... Bueno, mira, vamos a hablar del tema de la emergencia. Primero, sería un doble que estuvo en el este, porque yo estuve anoche en el COE dándole seguimiento al huracán en todo el territorio nacional. Un huracán que, como había advertido ya meteorología, tenía una ruta muy irregular y que en cualquier momento, como lo hizo, hizo un desplazamiento y por eso nosotros teníamos la emergencia en todo el territorio nacional. O sea, que sería un doble que se vio... Por favor, que se localice ese doble para yo utilizarlo en otras cosas también. En relación con... En relación con los daños, es imposible en este momento, cuando todavía el huracán acaba de salir de esa maná, nosotros tener una auditoría de los daños. Eso nos va a tomar varios días para tener una auditoría real y lo más cercana posible de los daños. Además, recuérdese que las lluvias de hoy, y que van a seguir mañana, y que van a seguir pasado mañana, va a seguir provocando daños en todo el territorio nacional. Entonces, ese es un tema que podemos ir dando datos graduales y que puede ir variando de manera constante. Nosotros, por ese equipo que va, es un equipo multidisciplinario del gobierno, donde va a estar obras públicas, donde está el Ministerio de Vivienda, donde va a estar salud, donde va a estar también la parte eléctrica, donde va a estar la parte de agua, donde va a estar el plan social para las acciones de emergencia. Todo está coordinado en esa manera, tanto para el centro que va a operar desde Higüey, las diferentes provincias, y también el centro que va a operar desde mañana en Samaná. Muchas gracias. Lo del viaje, lo del viaje, yo mañana, obviamente era hoy, no va a ser hoy, tampoco va a ser mañana, yo mañana voy a ver. Lo importante es la prioridad, si bien tenemos prioridad con los temas internacionales, especialmente con el tema haitiano que se está discutiendo en la ONU, como ustedes escucharon hoy el pronunciamiento del Secretario General, nuestra prioridad es los temas aquí en la República Dominicana y dejar este tema solucionado. Yo mañana, mañana, dependiendo de las circunstancias y de las acciones que tomemos, pues decidiría, en caso de ir y si voy, sería por un tiempo muy reducido. Muchas gracias. 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 Gracias.